La Sirenita y los Peces Desaparecidos Había una vez, Aria, la sirena más hermosa en el mundo de los océanos, y su querido príncipe Edward, fueron de viaje en un crucero y navegaron a mares muy lejanos. El viaje fue tan encantador, que la belleza de cada amanecer deleitaba a todos. Mi príncipe, podría navegar junto a ti el resto de mi vida. Edward y Aria tomaban frutos tropicales a cada isla que iban. Piña, mango, cocos, papaya, pitaya, frambuesas, bananas, limones y más. Cientos de las frutas más deliciosas de los siete mares. Ellos llevaban frutas a las personas en su reino para cuando regresaran a su castillo. Un día, el príncipe y la sirenita Aria observaban el océano y notaron que no había ninguna criatura acuática alrededor. Mi princesa, no hemos visto ninguna criatura en el mar por varios días. Me pregunto por qué. Cierto, también lo he notado. Mi amigo Dolphin no ha venido últimamente. Preocupada por el mundo marino, la sirenita decidió que debía investigar si algo ocurría en el reino bajo el agua y ver si su familia y amigos estaban bien. El príncipe Edward la acompañó a la proa del barco. Aria seguía preocupada. Mi príncipe, si no regreso al atardecer es porque algo muy peligroso está ocurriendo debajo del agua. La sirenita Aria caminó hasta la punta del barco y se zambulló al mar. Tan pronto se sumergió en el agua, sus piernas se convirtieron mágicamente en una cola de sirena. Aria nadó rápidamente hacia el reino de las profundidades, pero seguía sin ver a ningún pez a su alrededor. El océano se sentía muy silencioso y vacío. Mientras se acercaba, iba llamando a sus mejores amigos peces. ¡Dolfi! ¡Willy! ¿Amigos cangrejos? ¿Dónde están? Pero nadie respondió. Aria no escuchaba más que el sonido de la arena y del mar. El imponente reino de las profundidades, el reluciente mundo azul, seguía en silencio y sin nadie alrededor. La sirenita Aria nadó hacia las caracolas en la arena. Las caracolas grabaron mágicamente cada sonido y cada oleaje del mundo submarino, como un diario. Aria colocó una caracola en su oído y comenzó a escuchar lo que había ocurrido en realidad. Era un día brillante y divertido en nuestro hogar. Peces coloridos, con delfines y medusas divirtiéndose. Mientras la luz del sol se filtraba en el agua, reflejándose en la arena. Vega, la bruja malvada y Snake, su asistente, llegaron. Escuché que planeaban robarse el tesoro para que Vega pudiera crear su propio reino. Lejos del rey Poseidón y su familia. Fue entonces cuando Vega y Snake se reunieron con una banda de tiburones y desaparecieron. Comencé a moverme para decirle al rey lo que había escuchado, pero me paralicé con lo que vi luego. Una enorme red de pesca que iba bajando lentamente en el agua. Me asusté tanto que me escondí de inmediato. Aria no podía creer lo que escuchaba. Dejó la caracola donde estaba y fue de inmediato a buscar esa red de pesca. Luego de nadar un rato, llegó hasta una red inmensa llena de animales marinos. Y su mejor amigo Dolphy estaba en ella. ¡Oh, Dolphy! Finalmente te he encontrado. ¡Aria! ¡Apúrate! ¡Sálvanos! ¡Hay dos redes más como esta! Mientras la sirenita pensaba en un plan para salvarlos, el príncipe Edward estaba en el barco esperando alguna señal de ella. Y al no tener ninguna, comenzó a preocuparse. Entonces, fue cuando sacó el polvo marino mágico, se lo tomó y se lanzó al agua. Apenas cayó al mar, las piernas del príncipe se convirtieron en una cola. Y comenzó a nadar con todas sus fuerzas en busca de Aria. Mientras tanto, la sirenita luchaba para poder reunir las tres redes al mismo tiempo. Y descubrió que Vega y Snake estaban en una de esas redes. ¿Vega? ¿Snake? ¿Cómo las atraparon en estas redes? No puedo creerlo. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Pensé que te habías sido convertida en humana. Eso no importa ahora. No dejaré a mis amigos. Los voy a salvar a todos. ¿Salvarnos? ¿Tú? ¿Acaso dijo que nos salvaría? Así dijo Snake. ¿Acaso no escuchaste? Tus brazos están atrapados en la red, Vega. Nunca escaparás de ahí sin mi ayuda. ¡Eso es lo que tú crees! Llena de orgullo, la bruja trató de zafarse de la red sin ayuda. Pero no pudo hacer nada. Snake, ¡ayúdame! ¡Saca mi cuarto brazo rápido! Mi señora. Usa tus dos cabezas, tonto. Es muy difícil, mi señora. ¡Vega, para! Lo estás haciendo más difícil. Cuando la sirena Aria trataba de convencer a Vega, los pescadores lanzaron otra red desde arriba. Y desafortunadamente, Aria también quedó atrapada en una de las redes. ¡Me atraparon! ¡No! ¡Oh! Debía estar atenta de las otras redes. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te muevas, Aria! ¡Te enredarás aún más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saldré de aquí antes que tú y destruiré todo el reino! Cuando la sirena Aria luchaba por salir de la red, el príncipe Edward llegó nadando. ¡Edward! ¡Edward! ¡Aquí estamos! El príncipe usó toda su fuerza y su daga para liberar inmediatamente a Aria. ¡Tenemos que detener a los pescadores piratas, princesa! ¡Deprisa! ¡O seguirán lanzando redes! ¡Esperen aquí! ¡Los salvaremos! La sirena siguió la cuerda de la red y subió nadando tan rápido que el príncipe no podía alcanzarla. Sabían que debían detener a los pescadores antes de que lanzaran alguna otra red. Aria salió a la superficie y gritó dirigiéndose a los pescadores. ¡Hey! ¡Pescadores piratas! ¡No pueden lanzar redes al océano! ¡Hay miles de criaturas que viven allá abajo! ¡No pueden lastimarlos! Los pescadores piratas ignoraron a Aria e intentaron a su vez lanzar otra red al mar. Aria, por su parte, juntó sus manos y saltó hacia el aire. ¡Una sirena! Los piratas se asustaron y se sorprendieron cuando vieron a la sirena. ¡Mira! ¡Está flotando! El poder mágico de Aria comenzó a crear olas inmensas y fuertes vientos, enviando al barco de los pescadores, muy lejos del reino de las profundidades. ¡No! ¡No puede ser! El príncipe Edward cortó las redes rápidamente. Y las criaturas bajo el mar fueron liberadas. Por supuesto, hubo algunas que huyeron de inmediato y ni siquiera dieron al príncipe y a Aria las gracias. Aún cuando había sido rescatada, a Vega le enfurecía que hubiera sido Aria quien la salvara. La sirenita realmente nos ha salvado, ¿cierto? Quizá hemos debido agradecerle, Snake, pero esto nunca cambiará mi misión. Destruiré el reino y todos los tesoros serán míos. Los peces amigos de Aria le agradecieron a ella y al príncipe por salvarlos. Siempre seremos los protectores del mundo acuático, no se preocupen. Y las criaturas marinas prometieron siempre proteger el barco de Aria y Edward. Y una vez más, los animales del océano pudieron nadar libremente. Gracias a la bondad y el coraje de Aria y el príncipe, la paz volvió a reinar en las profundidades. Y vivieron felices para siempre. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me, the little mermaid. The very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy. A beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy. A beautiful life and the ocean roar. The starfish, octopus and dolphins are all around. Now we are dancing in the moonlight. The deep blue sea is my safe place. Where my family is hidden from the waves. Just look around, you will see the happiness. We are all together and life sparkles. Just look around, you will see the happiness. We are all together and life sparkles. In the darkness. We love to the world. And к trees密 cobrar us with the sun. Just look around, you will see theimmers